Varias horas de lluvia fueron suficientes para inundar algunas zonas de Caracas y provocar un caos de tránsito en barrios de la capital venezolana. 400 personas fueron evacuadas debido a esta crecida de un río y una autopista también, así como numerosas calles y avenidas, colapsaron. Aunque muchos están dando gracias por los aguaceros que alivian un poco la sequía, los estragos ponen en evidencia que la infraestructura del país no está preparada ni para la sequía ni para la lluvia. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!